en el diseño del cinturón de seguridad. Y de hecho, otra cosa que vemos también es que en 2020 aún no tenemos un modelo que represente el tamaño y anatomía promedio del cuerpo femenino. Este desequilibrio resulta socialmente caro porque no estamos incorporando la trayectoria vital de las mujeres a este tipo de innovaciones. De hecho, había un estudio de la Universidad de Virginia que nos dice que las mujeres que usan el cinturón de seguridad tienen un 73% más de probabilidades de sufrir una lesión grave en coche frontal por esta razón. Y si nos vamos, yo te digo, más al vínculo de la medicina, pues por ejemplo, otra cosa que se descubrió es que un ataque al corazón puede pasar desapercibido en el caso de algunas mujeres porque había ciertos síntomas que se determinaban como estándares para identificar ese infarto de miocardio que algunos sí que eran comunes para hombres y mujeres pero había otros que solo eran específicos de mujeres. Claro, si esto que vamos ahora a hacer un análisis de la vacuna y todas las investigaciones no se toma en cuenta ¿qué nos podemos encontrar? Pues nos podemos encontrar con problemas graves. Un estudio que hicieron recientemente dentro del Clinical Trials Gov con 2.484 ensayos que hay registrados sobre el coronavirus se ha identificado que solo el 16% está teniendo en consideración en las pruebas o se menciona en el estudio el sexo y el género como criterio por una parte de reclutamiento y luego también solo el 4,1% en la descripción de la fase del análisis. Y por ejemplo, ninguno de los 11 ensayos clínicos publicados en revistas científicas en junio de 2020 informaba de resultados desagregados por sexo con lo que nos podemos encontrar resultados como nos ha pasado, por ejemplo, con el infarto de miocardio. Si cambiamos, por ejemplo, la perspectiva a lo que ha supuesto en la brecha de género de ciencia pues nos encontramos otras derivadas no solo ya, como decíamos en el estudio de la vacuna nos encontramos la primera derivada que ha supuesto el confinamiento un impacto brutal en la producción científica de las mujeres es decir, se ha hecho un análisis que en los cuatro primeros meses de 2020 la publicación, el número de mujeres que firmaban papers era similar a 2019 y sin embargo, era en torno al 20% sin embargo, durante el confinamiento esa proporción baja hasta el 12% de hecho, un estudio que un proyecto H2020 supera lo que hizo es preguntar a hombres y mujeres cuál era, a qué dedicaban su tiempo antes del confinamiento y después del confinamiento y aquí nos encontramos, por ejemplo que en el tema de publicación los hombres de repente tienen más tiempo durante el confinamiento y sin embargo, las mujeres bajan gradualmente el uso que tienen en esto por ejemplo, en clases y exámenes las mujeres utilizan o emplean más mujeres durante el confinamiento más horas, en este caso en clases y exámenes que los hombres o en temas de tutorías y ahí vemos en tiempos para preparar acreditaciones, etc. cómo va variando y el impacto que ha tenido el que estemos en casa ¿y por qué sucede esto? pues yo creo que la científica Gretchen Goldman lo mostró genial en Twitter se hizo muy viral pero es una realidad o sea, ella que estaba atendiendo una entrevista de la BBC decidió publicar lo que había por detrás y es que ha tenido un efecto contrario a lo que cabría esperar de un teletrabajo planeado o sea, la unidad de mujeres y ciencia por ejemplo preguntó a científicos y científicas el impacto que había tenido el confinamiento lo que decía es que el 50% de las mujeres frente al 20% de los hombres se encargó en exclusiva de la limpieza del hogar o el 43,8% asumió principalmente las tareas de cuidado de personas a cargo con lo cual vemos que el confinamiento no ha sido igual para unos y otras y luego hay otra cosa además a mí que durante esta pandemia me ha puesto muy tensa que es en los medios de comunicación o cuando estábamos hablando en vez de hablar del personal sanitario se ha hablado de la pandemia de los médicos y las enfermeras ¿no? o sea y de hecho el otro día alguien lo preguntaba en Twitter ¿qué preferís escuchar? ¿médicos y enfermeros? ¿no? si vamos a utilizar el genérico utilicémoslo para las dos profesiones médicas, enfermeras o personal sanitario por ejemplo y es que además es curioso porque estamos hablando de que en medicina a día de hoy el 50% de personas que están trabajando en ese ámbito son mujeres pero sin embargo ellos son los médicos y ellas siguen siendo las enfermeras esto también de nuevo tiene un impacto por ejemplo en los medios de comunicación es decir ¿quiénes han sido las voces expertas que han estado hablando durante el coronavirus durante el COVID y resulta que han hecho un estudio analizando más de casi 150.000 artículos de prensa y por cada una mención por cada mención de una experta en áreas por ejemplo de ciencia y tecnología en áreas STEM había 19 menciones de un experto o en el área de economía por ejemplo por cada mención de una economista había 5 de una economista es decir que volvemos a ver que las voces expertas ¿no? de cara al ámbito público siguen siendo siguen siendo ellos así que quiero cerrar con una frase de Pilar Calchada ¡Hace 20 minutos! ¡Ya te hecha! ¡Y tú! ¡Hace 20 minutos! ¡Hace 20 minutos! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Nosotros, ¡Suscríbete! que se basa un poco en blockchain, en ser dueños de nuestra información, en no tener trabas a la hora de poner esa información en la red, y es verdad que últimamente... Se han vuelto a silenciar. Bien, ahora es terminado. Se nota que el troll, como ahora es lo primero que ha hecho sido ponernos música, ahora lo que está haciendo es activar el bloqueo de los micrófonos. Vale, bueno, entonces lo único que vamos, sabemos quiénes somos todos aquí, quiero decir, con nombre y apellidos, entonces... Pero el troll sigue estando arriba. Vale. Decía, por lo tanto, que en la universidad tenemos la oportunidad ahora de hablar sin ningún tipo de censura, sin trabas. Entonces, ahora el gobierno está con una normativa, ya sabéis que va a poner una normativa europea, de la Unión Europea, contra la desinformación. Hay en estos momentos, pues, muchos periodistas que están diciendo qué es lo que va a pasar, ¿no?, en el futuro. Pero también es verdad que vemos que la desinformación cada vez es mayor. En tiempos de pandemia, en vez de los médicos, que son los que tienen que decir y dictar las normas, vemos que lo que está sucediendo es precisamente justo lo contrario, que periodistas se han metido a médicos y muchos políticos irresponsables que están también lanzando mucha desinformación. Esta es la situación en la que nos encontramos y, ante esto, el futuro yo no lo veo así. ¿Por qué? Porque blockchain, lo bueno que tiene es que va a dar inicio a una época, una época que llegará de aquí a siete, ocho años o antes, por eso de la pandemia, en la que...